Hoy estamos aquí para dar una nueva salida a la 19ª edición de la Vuelta en Calle a la isla de Fuerteventura con unas condiciones tanto de la mar como del tiempo perfecta. Hoy día 26 salimos aquí de Puerto Rosario parando en los molinos al mediodía, llegando a Corralejo y así sucesivamente por toda la costa de Fuerteventura hasta llegar el día 2 aquí a la bahía de Puerto Rosario. Gracias por ver el video.